...actividades, no olvide visitar nuestra página en Facebook. Continuemos con Johanna. Gracias, Zoe. Escribir es un oficio que presenta múltiples posibilidades al dar vuelo a la creatividad, pero ¿es suficiente la mera inspiración o requiere una técnica que hay que aprender? Si es así, ¿cómo es que se enseña a escribir literatura? Hoy me acompaña José Borges, quien cumplió su deseo de publicar su primera novela, esa antigua tristeza, y también está con nosotros el doctor Luis López Nieves, escritor y su profesor en la maestría de creación literaria en la Universidad del Sagrado Corazón. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Conozco sobre el proyecto del curso de maestría en creación literaria, bastante de cerca, y cuando llegó esta novela a mis manos, la leí con mucho interés y quedé muy bien impresionada. Muchas gracias. ¿Es tu primer trabajo verdaderamente? No, es mi primera novela. ¿Tu primera novela? He escrito, pues, varios, muchos cuentos. ¿Cuentos, reseñas? Algunas reseñas, mayormente cuentos. Esto, la mayoría se encuentran en mi blog. Pues al doctor le tengo que preguntar, ¿cómo es que uno enseña a escribir? Pues mira, en el 2004 empecé a fundir la maestría en creación literaria, que como tú sabes, hemos hablado sobre ello varias veces aquí. Llegó José con un bachillerato de administración de empresa, y ha estudiado para piloto. Y ahora, seis años después, tiene la novela más exitosa de Puerto Rico. Excelente novela. Yo la leí, es realmente cautivante, muy bien construida, y es una construcción bastante compleja, pero en muy poco espacio, porque tampoco es llena de palabrería. La novela, en pocas páginas, cautiva y resuelve la trama. ¿Cómo aprendiste? ¿Qué ejercicios fueron los que mejor te funcionaron? Hay varios. Dentro de la maestría, pues, nos enseñan cómo salir más conciso, cómo crear atmósfera, cómo crear personajes, y todo eso ayuda a crear la novela. ¿Qué? Con esa antigua tristeza, pues, yo estaba pensando en la novela todo el tiempo, antes de escribirla, o durante escribirla, estaba pensando cómo utilizar esa técnica en diferentes situaciones. Aún al momento de escribir, esto, escribía y eso no funciona. Y volvía y trataba de que funcionara. Para abrirles el apetito nomás, les voy a dar un la sobre la trama de la novela. No sé si sabe que la novela fue su tesis de la maestría. Fue su tesis de la maestría. O sea, porque la maestría tiene la peculiaridad que la única era en Puerto Rico y fue la primera en América Latina donde el trabajo de tesis es creativo. O sea, puede ser un libro de cuentos o una novela. Entonces, esto fue su tesis. ¿Y cómo lograste que consigue una editorial que la publicara? Porque es buena. Desde luego, pero hay muchos autores muy buenos que no logran que publiquen, que tienen que tocar a muchas puertas. ¿Fue suerte o persistencia? Es perseverancia. Uno tiene que creer en lo que ha hecho y seguir enviándolo a diferentes editoriales hasta que alguien la acepte. Terranova la adoptó. En esta ocasión. Y deben estar bailando en la punta del pie porque la novela es muy buena y se está vendiendo muy bien. Sí, el idioma Torres Lagares, que él es el presidente, el dueño de la editorial, está súper contento porque el libro lleva muchas semanas en la lista de los libros de mayor venta y realmente ha sido uno de sus más grandes éxitos literarios. Para los que no la hayan leído, yo la recomiendo. Imagínense que usted tiene contacto con una persona que en un momento dado, después de la muerte, revivió y no ha podido volver a morir. Esa es la trama. Por ahí comienza la cosa. Así que imagínense ustedes. Y no tiene nada que ver con vampiros. No tiene nada que ver con vampiros. Es más bíblico que otra cosa. Doctor, él dice que se les enseña a ser conciso, que se les enseña a armar los personajes. ¿Cómo se arma un personaje? Diferente de cómo lo armamos los actores. Yo sé que el escritor tiene otras estructuras, otras maneras de hacer las cosas. ¿Cómo es? Uno busca crear un personaje redondo. O sea, uno busca que el personaje no sea plano. Uno busca, en otras palabras, estoy hablando, parece geométrico lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que precisamente porque los planos, cuando uno lo mira así, no ve nada. No hay fondo, no hay profundidad. Entonces, igual que uno no busca que el personaje sea blanco ni negro, sino los grises. O sea, las personas, porque no sean simplitas, no sean maniqueas. Entonces, eso es lo que se le enseña al estudiante. Mira, crear un personaje complejo. No cree un personaje estereotipado. No cree el personaje de la abuela alcahueta o de la muchacha coqueta, pero es que no se puede quedar ahí. Porque esos son estereotipos que los vemos todos los días. Entonces, ese personaje, tú quieres una mujer coqueta, pero que sea única, que sea especial. Si usted quiere una abuela alcahueta, que sea única. Que uno no diga la abuela aquella, sino que uno diga doña fulana. Como uno dice Don Quijote, como uno dice La Celestina, como uno dice Doña Gabriela de la carreta, que son personajes inolvidables, icónicos. Entonces, no es solamente una jibara, es Doña Gabriela, que es única, porque es un personaje redondo. Y para crear ambiente, dijiste que te enseñaron a crear ambiente. El ambiente de suspenso o hasta de thriller que tiene la novela, ¿cómo lo trabajaste? ¿Qué consejos te dio tu maestro que lo pusiste en práctica en esta novela? Pues fíjate, mayormente es haciéndolo antes, escribiendo. Y eso es la gracia que tiene la maestría. Te pones a escribir. Después de esos cuatro, perdón, dos años que estás en la maestría, tú has escrito un sinnúmero de cosas sin darte cuenta. Entre ficción, o sea, literatura es lo que estás escribiendo. No estás escribiendo ni reseñas ni nada por el estilo. Estás creando cuentos. Y eso te ayuda a hacerlo, o sea, a lo mejor estabas tocando de oído, pero ahora sabes lo que estás haciendo. Cuando leyó el doctor esta novela, como la tesis de su estudiante, ya conocía la estructura porque le había presentado bosquejos e ideas, etc. ¿Sospechó que iba a ser tan buena? Bueno, yo llevaba dos años ya leyendo los textos de José en la maestría. Fue siempre un estudiante destacado desde el comienzo, así que me sospeché que iba a ser una buena novela y además estaba amenazado porque si no salía buena, entonces iba a tener consecuencias. Bueno, pues salió buena, así que puedes estar tranquilo. Muchas felicidades a los dos y mucho éxito en esa oferta del curso de maestría en creación literaria. Ahí estamos siempre en esa hora. La maestría ha tenido muy buenas recepciones. Gracias, pueblo de Puerto Rico, por esa recepción. Claro que sí, claro que sí. Más adelante regresamos con un panel de expertos cineastas quienes nos comentan sobre la evolución de la industria del cine en Puerto Rico. No se vayan.